Y regresamos de nuevo Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas A caminar la invité, para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito querendón, me decía con su boquita Bésame como tú quieras, me pones la piel Chinita Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que te quedarás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que me amarás Suave mija Ahí le va a poner para todas las chiquititas De Durango y Zacatecas Y arriba Guanajuato ya Y nos vamos Andando de vacaciones en la playa conocí A una linda morenita fue en el mar donde la vi De repente yo le hablé y le dije mil cositas Y a mí me contestó, ay que cosas tan bonitas A caminar la invité, para irnos conociendo De repente la besé, ay que amor tan estupendo Ay papito querendón, me decía con su boquita Bésame como tú quieras Bésame como tú quieras, me pones la piel Chinita Dime, 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 dime que ya no te irás Dime, 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 dime que te quedarás Dime, 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 dime que me besarás Dime, 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 dime que me amarás Dime, 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 dime que me amarás Dime, dime, dime que me amarás